Hola a todas, bienvenidas a este nuevo tutorial. En el vídeo de hoy vamos a hacer el modelo que veis en la foto y los materiales que vamos a necesitar serían estos. Coger lápiz y papel para apuntarlos. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en mi blog patronesmujer.com barra blog y en la revista patronesmujer número 1. Una vez que tenemos nuestro patrón impreso o le hemos calcado de la revista vamos a cortar por la línea de la talla que queremos hacer. Son patrones terminados, llevan costuras a un centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a hacer el chaquetón. Dobramos el tejido con el derecho hacia el interior y colocamos las piezas de patrón encima. Coloco justo la doble de tejido, lo que es el centro de la espalda y ahora me voy midiendo el hilo para que quede paralelo al orillo del tejido. Sería el delantero. Si es un tejido con dirección tenéis que poner todas las piezas hacia el mismo lado. En este caso como el que estoy yo cortando no lleva dirección pues me he puesto el costadillo de la espalda hacia abajo. Pero si no tenéis que tener eso en cuenta si hacéis en paño o en otro tipo de tejido que tiene dirección, que las piezas siempre las tenéis que colocar siempre en el mismo sentido del tejido. Es un patrón terminado, lleva costuras a un centímetro. Este es el costadillo de la espalda y esta es la manga baja. Continuamos con el resto de las piezas de la chaqueta. Colocamos la vista, el costadillo del delantero y la manga alta. Igual, medimos el hilo que esté paralelo al orillo del tejido y sujetamos con alfileres las piezas de patrón. Y ahora ya comenzamos a recortar alrededor todas las piezas. Gracias. Continuamos cortando las piezas que nos faltan En este caso sería el cuello Y el fondo del bolsillo Le colocamos al biet Porque este es el que queda por la parte interior Sujetamos con alfileres y recortamos alrededor Ahora nos falta la tapa del cuello Esta pieza en el patrón está a la mitad Tienes que colocarla en el doble de la tela Doblamos el tejido otra vez Y vamos a cortar ahora lo que es la cartera Del bolsillo Sujetamos con alfileres la pieza esta Y la recortamos alrededor Damos los piquetes o aplomos Antes de quitar todas las piezas de patrón Del género Vamos a continuar cortando la entretela Podéis cortar la entretela o el forro Da igual Pues en este caso he continuado yo con la entretela Y vamos doblando la entretela Con el derecho hacia el interior Que es la parte que pega A la que se queda el interior Y colocamos las piezas de patrón encima Las sujetamos con alfileres y las recortamos alrededor En la revista vienen puestas las piezas que van De entretela Vale, entonces las tenéis que cortar todas La manga baja se entretela entera Es mejor que compres una entretela de ancho de 1,50 Así ahorráis más consumo Este es el costadillo del delantero El cuello también se cortaría al bies Esta es la parte arriba de la corona Vamos a ir colocando todas las piezas Y las vamos recortando alrededor Esta parte de arriba detrás del atento de la espalda Esta es el bajo del atento de la espalda Y ahora vamos a continuar cortando el forro Para cortar el forro nos tenemos que descontar las piezas El bajo de las piezas de género Esta sería la manga alta Fijaros, me marco el bajo por la altura de los piquetes Y se lo recorto Esto lo tenemos que hacer en todas las piezas Del delantero de la espalda y la manga Vale, lo vamos descontando por el bajo de la tela que estamos haciendo Doblamos el forro a la mitad con el derecho hacia el interior Y colocamos la pieza de patrón del centro de la espalda En el doble de la tela Fijaros que me he dejado una distancia de 2 centímetros Desde el borde del tejido hasta el patrón Vale, luego le vamos a hacer un pequeño pliegue en el centro de la espalda Este sería el costadillo de la espalda Y ahora recortamos lo que es el centro de la espalda Este dobladillo pliegue que me voy a hacer el centro de la espalda Es para que resulte más cómodo la chaqueta Para que tenga más movilidad Ahora continuamos cortando las mangas Esta es la manga baja La sujetamos igual con alfileres A continuación colocamos lo que es el fondo del bolsillo Y ahora recortamos alrededor Continuamos cortando lo que es el delantero del forro Que sería la pieza número 12 Doblamos el forro al ancho de la pieza que estamos cortando La sujetamos con alfileres Y la vamos a recortar todo alrededor Damos todos los piquetes a las piezas Aquí tenemos el género del forro Y las piezas de entretela Y ahora ya vamos a coser Vamos a comenzar a hacer el forro Lo primero que hacemos es el pliegue de atrás del centro de la espalda Me voy a coser en paralelo como unos 5 centímetros en la parte de arriba Y como otros 5 centímetros en la parte de abajo Marcaros un piquete donde termine el patrón Para saber donde tenéis que hacerle para que luego Podáis montarlo al género Abrimos la espalda y vamos a hacer coincidir el costadillo Me fijo los piquetes que tiene Encaro los derechos Y vamos a coser un costadillo a ambos lados del centro de la espalda Ese es el del otro lado Ese sería el delantero La vista del delantero Encaramos con el forro del delantero Y lo cosemos todo a lo largo Las piezas que llevan entretelas Lo primero que tenemos que hacer Pegarlas con la plancha Pegamos todas las entretelas de la chaqueta Ese sería el delantero Y lo hacemos los dos iguales Cogemos la vista Encaramos el derecho del género con el forro Y lo cosemos todo a lo largo Ahora encaramos con la espalda del forro Y cerramos los costados El hombro Fijaros que doble la costura hacia atrás Hacia la sisa Situo la otra espalda en el otro lado El otro delantero en el otro lado de la espalda Igual cerramos el costado Y ese sería el hombro Vamos a comenzar a coser Hacemos primero lo que es el pliegue del centro de la espalda Fijaros cosemos el recto En la parte de arriba del escote Y atrás en el bajo Vamos a coser ahora los costadillos del forro Tener cuidado de que no se arrugue el forro Tenéis que dejar la tensión más flojita Este es el otro costadillo del centro de la espalda Y ahora vamos a unir lo que es el forro delantero A la vista de género Ese es el otro lado de la vista Y ese es el otro lado de la vista Encaramos los derechos Cerramos un costado Empezamos por la parte de abajo del bajo Y cosemos hasta la sisa Fijaros que ahí lleva un pequeño pliegue Vale, lleva dos piquetes Entonces le hacemos un pequeño pliegue En el costado Ese es un hombro también Ese es el otro hombro La costura la doblamos hacia la sisa Y ahora cerramos el otro costado Fijaros que me doblo hacia arriba Hago un pequeño pliego uniendo los dos piquetes que tiene el costado Y cosemos hasta abajo Encaramos el forro de la manga En este caso los derechos Y vamos a coser la costura más larga Que es la costura que queda atrás en la espalda Y luego cosemos la otra más pequeñita Comenzamos a coser la parte de arriba Y cosemos hasta abajo Del bajo del forro Ahora cosemos la otra costura de la manga La otra manga del forro la montamos igual que esta Cosemos las dos Y las planchamos Como veis esta del vídeo Y ahora encaramos los derechos Del forro Para poderle poner la manga El derecho del cuerpo con el derecho de la manga El de arriba sería el piquete de la corona Y luego vamos a ir adaptándolos Al hueco de la sisa Y vamos a comenzar a coser por la parte de abajo Fijaros con lo que coincide en el costado Es el piquete de abajo Vamos cosiendo alrededor La parte de arriba de la corona Si veis que tiene bastante flojo Le sacáis hacia afuera un poco Para que no se haga pliegue Y rematamos La otra manga la coseríamos igual que esta Y ya planchamos el forro Estas son las carteras Las doblamos con el derecho hacia el interior Y vamos a coser los lados Cosemos primero un lado Cosemos ahora el otro lado Y le damos la vuelta hacia el derecho Y ahora le pasamos un punto Al ancho de la patilla La otra cartera la hacemos igual que esta Ahora nos fijamos en el delantero Y la altura donde están los piquetes La vamos a colocar Así como la veis la colocamos Y encima colocamos lo que es el fondo de bolsillo Pero el de forro Y vamos a coser justo La costura del largo de la cartera En el otro lado En el costadillo Colocamos lo que es el fondo de género De piquete a piquete Ese sería el costadillo del delantero Cosemos el fondo de bolsillo De piquete a piquete Y en lo que es en el centro del delantero Colocamos la cartera Y encima el forro Y cosemos también Desde el piquete de arriba Hasta el piquete de abajo Y levantamos Damos unos piquetes justo a la A la altura de los piquetes De los que tenemos que están marcados Ese es el costadillo Del delantero que lo encaramos Vamos a coser el costadillo Antes de cerrar el fondo de bolsillo ¿Vale? Cosemos ahora justo hasta la costura Del bolsillo o la cartera Y esa sería la parte de abajo Saltamos lo que es el bolsillo Y cerramos la parte de abajo Comenzamos a coser por la parte de arriba Del costadillo Vamos adaptando con los dedos Haciendo coincidir los piquetes que tiene Y rematamos cuando llegamos al final del bolsillo Y ahora continuamos Cerrando lo que es la parte de abajo Saltamos esta parte Y continuamos hasta el bajo Le damos los piquetes para poder luego abrirle Y ahora le vamos a usar un punto con el bolsillo abierto Fijaros que me abro lo que es el A cada lado del fondo Los fondos de bolsillo Y al ancho de la patilla Dobramos la costura hacia el lado del costado Vamos a cargar la costura Vale, entonces tenemos que dejar el fondo de bolsillo abierto Para no pillarlo Y ahora ya unimos los fondos Por la parte interior Y cerramos el bolsillo Pero lo cerramos el bolsillo Una vez que hemos hecho el punto de adorno del delantero El otro bolsillo del otro lado de la chaqueta Se pone igual que este Se hace igual que este Vale, cargamos también el otro costadillo Del otro delantero Ahora vamos a continuar uniendo los costadillos a la espalda Cogemos el centro espalda Encaramos el derecho Y le vamos a coser desde arriba hasta abajo Ese sería un costadillo Y ahora en otro lado Coloco el otro costadillo de la espalda Fijaros que también he pegado la entretela Depende del tipo de tejido que tengáis Entreteráis el costadillo o no En este caso yo cuando lo he hecho en este tejido Le he entretelado Pero si lo hacéis de paño Como es más grueso no hace falta que entreteréis El costadillo de la espalda entero Depende un poco del tejido que le hagáis Cosemos el otro costadillo que nos falta Desde arriba del hombro hasta el bajo Y hacemos lo mismo que en el delantero Cargamos las costuras Al ancho de la patilla Vamos abriendo con las manos Y rematamos Ahora vamos a hacer la otra costura Igual empezamos con la parte de arriba Cuando llegamos abajo rematamos Vamos a rematar la cartera del delantero En este caso la planchamos hacia el lado del costado Y el fondo del bolsillo hacia el centro del delantero Y la vamos a rematar a mano Con una puntada invisible la vamos a rematar En la parte de arriba y en la parte de abajo Así nos quedaría ya la cartera rematada Ahora vamos a encarar lo que es el delantero Con la espalda y vamos a cerrar el costado Continuamos con el hombro El otro hombro del otro lado también Le cosemos Y continuamos con el otro costado El otro lado Comenzamos a coser por la parte de arriba de la sisa Y cosemos un centímetro hasta abajo Estas costuras tenemos que planchar bien abiertas Con la plancha Antes de nada Importante en una chaqueta la plancha intermedia Es muy importante que vayáis planchando todo lo que vayáis haciendo Ese es el otro costado De la chaqueta Y ahora continuamos con los hombros Procurad que la costura Del corte de los costadíos os coincida arriba en el hombro Este es el otro hombro Igual ahora con la plancha abrimos la costura Y los dejamos bien planchados Vamos a continuar con la manga Hacemos coincidir los derechos Y vamos a cerrar la manga alta y la manga baja Esta sería lo que es la costura de la parte de atrás de la espalda Y luego continuamos con la otra costura Más pequeña Comenzamos a coser por la parte de arriba Fijaros que entre telas siempre las tengo ya pegadas Antes de nada siempre lo primero que tenéis que pegar Esta costura la plancho Y el bajo también Y ahora ya cerramos la otra costura Pero antes de cerrar la costura más pequeña Tenéis que planchar el bajo Pegarle con biledón Y doblarle Dejamos un hueco sin pegar Y cerramos Y ya terminamos de planchar la otra costura Y del bajo igual Ahora vamos a encarar derechos con derechos de la manga Y vamos a comenzar a coser En este caso yo hago coincidir el piquete de la corona con el hombro Y luego la parte de abajo del piquete de abajo de la manga con el costado de la manga Y la vamos a adaptar con los dedos Me fijo un poco en los piquetes que tiene Y la vamos a adaptar Y la coseríamos alrededor Empezamos a coser con la parte de abajo del costado Y cosemos por la parte de la manga Y vamos adaptando los piquetes de la manga con la sisa Parte de arriba de la corona tenéis que ir Siempre en las mangas haces es mejor que les hagáis un punto a la parte de arriba de la corona Os va a ayudar muchísimo a la parte de arriba de la corona A adaptarla al hueco Vale, vais girando la máquina y al mismo tiempo vais cosiendo la manga Rematamos y sacamos la manga La otra manga la coseríamos igual que esta Continuamos con los cuellos Cogemos los cuellos de la parte de interior Y los vamos a unir con la costura Luego el otro de la parte de arriba La tapa del cuello lo colocaríamos encima Con el derecho hacia el interior le coseríamos alrededor Unimos los cuellos Que serían los que quedan por la parte interior Y ahora colocamos uno encima del otro Y vamos a cerrarle alrededor 11 cm de costura Le cosemos alrededor Los cuellos se entretenen a las dos piezas Ahora le damos la vuelta Le planchamos bien con la plancha En la parte de abajo yo le he unido Para que no se abra cuando le coloco ahora A la chaqueta Ahora la vamos a colocar en la chaqueta Hacemos coincidir el centro del cuello con el centro de la espalda Y le colocamos por el derecho Hasta el piquete que tiene Es una chaqueta cruzada Y se coloca el cuello justo hasta el piquete del delantero Le sujetamos con un punto Y le cosemos de piquete a piquete Vamos a dar también unos cortes a la costura Alrededor para que vuelva bien Y ahora vamos a colocar el forro Tienes que tener estas dos piezas ya bien planchadas Vale, hacemos coincidir el centro de los escotes de la espalda Los hombros del forro Con los hombros del género Fijaros que me he dejado el derecho hacia adentro Estoy encarando los derechos Las vistas Las encaramos igual Y vamos a coser alrededor Este sería el bajo El bajo de la chaqueta tenéis que tenerlo también ya pegado Y doblado por los piquetes de la altura del bajo Para cuando demos la vuelta a la chaqueta El bajo se quede hecho Esta es la parte de abajo Que voy encarando el forro con el bajo Lo sujetamos hasta el final Estas ya son las vistas Ese ya sería el otro lado de la vista Vamos a coser el forro alrededor de la chaqueta Comenzamos a coser por la parte de arriba El centro de la espalda Del escote de la espalda Y lo vamos a ir adaptando al género Os tiene que ir coincidiendo los hombros Los piquetes Para saber que lo estáis colocando bien Esta es la parte de la vista De la parte donde está el cuello Ahora giramos la máquina Y cosemos todo lo que es el El largo del centro del delantero Tengan cuidado de que no arrastre el tejido de la máquina En este caso es que mi máquina arrastra mucho Entonces siempre me sobra tejido arriba Llegamos abajo Giramos la máquina Y cosemos en disminución Giramos justo a la altura del piquete Y terminamos justo al centímetro Para coser ahora lo que es el bajo del forro Y del género Vamos haciendo coincidir todas las costuras Llegamos a la vista Clavamos la máquina Y giramos hacia arriba Vamos cosiendo todo lo que es el centro del delantero Hasta arriba hasta el escote Hacemos coincidir los hombros Y ya terminamos justo en el centro del escote De la espalda Hemos cosido todo La chaqueta alrededor En la parte del bajo de la vista Cosemos desde el centímetro Hasta justo la altura del bajo Lo hacemos en los dos lados De la parte de abajo de la vista Desde la altura del piquete Cosemos en disminución Hasta llegar al centímetro Cortamos ahí la esquina De la parte de abajo de la vista Del delantero Esta es la parte de arriba Las esquinas Vamos dando unos cortes A la parte del escote también Cortamos la esquina del otro lado De la vista Antes de dar la vuelta a la chaqueta Ahora vamos a rematar el bajo de la manga Sacaros las mangas hacia afuera Como veis Y coger la costura En este caso coger la de abajo Y encaráis Costura con costura Para saber que estáis haciendo Con la costura correcta Y vamos a coser el forro Alrededor de la boca manga Para rematarla La vamos a coser hacia alrededor Encarando igual el derecho Empezamos a coser por la costura Y vamos girando la manga Y vamos cosiendo el forro A la parte de abajo de la manga Para rematar lo que es El bajo de abajo La otra manga la hacemos igual Vamos a colocar las sombreras Antes de nada Nos hallamos el centro Y lo colocamos justo en el hombro de la chaqueta Y el extremo lo vamos a sujetar en el hombro Para que no se mueva Y con una puntada a mano Sujetamos la hombrera a la costura de la chaqueta Las sombreras se ponen siempre a mano La vamos sujetando En el centímetro de la costura Y ahora el borde final También la sujetamos un poco Con una puntada Para que no se mueva Le damos la vuelta hacia el derecho Y ahora ya le vamos a dar un punto A 7 Empezamos por el centro de la espalda Y todo alrededor Fijaros que también me la he planchado un poco primero Para que el borde lo vayáis haciendo mejor Mejor que la planchéis un poco primero Ahora empezamos por la parte de abajo de la vista Igual le vamos a dar un punto Al ancho de la patilla Y terminamos también justo en el centro del escote de la espalda Y por último cerramos un poco la abertura que hemos dejado Para dar la vuelta a la chaqueta Tenéis que abrir la abertura Y ahora ya una vez que le hemos dado la vuelta Tenéis que cerrársela Y esta sería nuestra chaqueta con los botones puestos La de esta sería en amarillo Y luego la que tenemos puesta en la revista está en rojo Están marcados todos los botones que lleva Si te ha gustado este tutorial Dale me gusta y compártelo en tus redes sociales Te recuerdo que puedes seguirme en Facebook e Instagram Y como siempre muchas gracias por estar pendiente de mis vídeos